Quisiera tocar la canción de Fangoria retorciendo palabras de amor. No, no pretendas tener la razón, no me dejas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error. Que lo sientes en fin, de que sirve un futuro ideal, construido en terreno ilegal, o un pasado que me hace dudar del presente. Y yo, desde el viento hasta el canto de aquí, retorciendo palabras de amor, intentando que quieran sentir lo que yo no me acuerdo. Y yo, retormento diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagas por ti lo que yo ya no puedo. No, no te inventes un nuevo color, transparente como una traición, como un flaje para una ilusión. Ven, 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 por fin, los milenios son un decimal, un troncillo de tiempo fugaz, algo en fin de hoy vivo con más, sin ningún valor. Y yo, retormento diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagas por ti lo que yo ya no puedo. Yo, retormento diciendo que no puedo. Como un arquitecto de frases que me hacen dudar Intentan sentirme que no sé lo que quiero yo Retendiendo hasta canto de aquí Retorniendo palabras de amor Intentando que quieran sentir Lo que yo ya me acerco yo Retorniendo diciendo que sí Retorniendo palabras de amor Intentando que hagan por ti Lo que yo ya no puedo Arquitecto de frases que me hacen dudar Intentan sentirme que no sé lo que quiero yo Retendiendo hasta canto de aquí Retorniendo palabras de amor Intentando que quieran sentir Lo que yo ya me acerco yo Retorniendo diciendo que sí Retorniendo palabras de amor Intentando que hagan por ti Lo que yo ya no puedo Retorniendo palabras de amor 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 Retorniendo palabras de amor